Muy buena gente y aquí os traigo como habréis podido leer un nuevo top 5 hack run de Pokémon para GBA en español. Debo aclarar que los juegos que se mostrarán en el vídeo están todos por el momento en su fase beta. Habrá alguno que otro que podría ser más nuevo y alguno que otro que podría ser un poquito más antiguo. Y sobre todo los puestos en el top los he basado en mi gusto personal. Tú tal vez tengas el top justo al contrario del vídeo y eso es completamente válido, para gusto están los colores. Igualmente siguen siendo unos juegazos y que mejor que disfrutar de un juego desde su inicio. Poder disfrutar de los cambios y mejoras que se hacen a lo largo del proceso. Pero bueno, no me enrollo más y lo dicho, dentro vídeo. Un momentito gente, antes de empezar este vídeo os digo que toda la información de los juegos que os traigo la suelo sacar de las páginas que os dejo en la descripción. A veces si lo necesito utilizo otras, pero pongo estas porque son las que principalmente uso y dando esta publicidad es una manera de agradecerles aunque no sea mucho. Tienen todo tipo de hack rom, tanto GBC, GBA, Nintendo DS, incluso 3DS. O si también lo prefieres tienen fangames de Pokémon hechos con RPG Maker. Así que no perdáis nada si después del vídeo os queréis pasar a echarles un vistazo. Dicho esto, también deciros que tenéis los links de todos los juegos en la misma descripción. Y por último aprovecho para decir que si queréis que traiga algún juego al canal podéis escribirlo en los comentarios. Que aunque no siempre conteste, los intento leer todos. Ahora sí, dentro vídeo. Su historia comienza con una región de Kanto completamente nueva. En esta Kanto renovada, los entrenadores Pokémon se enfrentan a desafíos que pondrán a prueba su valentía y habilidades. A Sketchum, acompañado de su fiel compañero Pikachu, inspira a la nueva generación de entrenadores con su determinación y amor por los Pokémon. Sin embargo, algo inesperado ocurre cuando se descubre la existencia de un nuevo equipo de villanos que amenaza con alterar el equilibrio de este mundo. Estos malhechores están obsesionados con obtener el control absoluto de las mega evoluciones y las nuevas formas a Lola, buscando aprovechar su poder sin límite alguno. Ante esta nueva amenaza, te tendrás que preparar para luchar contra ellos, revelar secretos ocultos y desafiar a los líderes de gimnasio en una épica batalla. Han pasado 10 años desde los sucesos de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Rubí. Rojo y Brendan se destacaron al detener a los Team Rocket, Aqua y Magma. Golf, por su parte, realizó un viaje por Kanto y Yoto para preservar la paz frente a los planes de resurrección del Team Rocket. Estas hazañas de los tres grandes héroes quedaron grabadas en la historia, inspirando a toda una nueva generación de jóvenes entrenadores alrededor del mundo. Como uno de estos nuevos entrenadores, te encuentras en Ciudad Verde, listo para iniciar tu propio viaje por las tres regiones y superar así a tus ídolos. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, el líder del Team Rocket, Giovanni, sigue en libertad. Existe el temor de que el grupo pueda reabastecerse y realizar un nuevo movimiento. Las autoridades, desesperadas por acabar con los restos de la banda y evitar su restauración, llevan a cabo una cacería de brujas sin canto. A medida que avances en tu recorrido, te enfrentarás a situaciones en las que la policía abusa de su poder. Te verás tomar decisiones difíciles, eligiendo entre acatar la ley o apoyar a los ciudadanos. Estas elecciones pueden desviarte de tu camino y ponerte en peligro, pero también te brindan la oportunidad de forjar tu propia leyenda, una que supere las hazañas de tus héroes predecesores. Comenzamos su historia en un accidentado viaje en metrotren con destino a la conocida región de Canto. Algo inesperado sucede, y nuestro protagonista despierta en una región completamente desconocida, que se hace llamar Cronia. Esta extraña región, ubicada en un lugar remoto, no aparece en los mapas actuales y es prácticamente desconocida para la mayoría de personas. Nuestro protagonista se ve inmerso en los maravillosos misterios de esta región desconocida. Sin embargo, no todo es paz y tranquilidad, ya que un equipo de villanos conocidos como los Radical Dreamers está tramando planes oscuros que amenazan a la región. El camino hacia la salvación de la región de Cronia no será fácil. Nuestro protagonista deberá superar desafíos, descubrir secretos ocultos y enfrentarse a poderosos enemigos. A medida que entrena su equipo, se fortalecerá y se convertirá en una fuerza a tener en cuenta. Su objetivo final es proteger a Cronia de los planes del equipo malvado y devolver la paz a esta misteriosa región. Las nuevas aventuras de los célebres villanos del Team Rocket en el anime Pokémon han llegado. Jesse, James y Meowth, liderados por Giovanni y junto a Atlas, un miembro cuyo rango solo es superado por el propio Giovanni, comienzan una misión que consiste en recorrer las regiones de Kanto, Yoto y Hoenn, en busca de desafíos y misiones encomendadas por su jefe. Uno de sus grandes objetivos es perseguir a Ash, Brock, Misty y Aura, también conocidos como los mocosos, con la intención de capturar al poderoso Pikachu de Ash. En el juego actualmente se desarrollan diversas misiones en la región de Hoenn, como enfrentarse a Ash, Brock y Aura cerca de Ciudad Calagua, antes de regresar a Kanto. En Kanto, el Team Rocket se embarca en misiones como confiscar los Pokémon iniciales de Kanto al Profesor Oak, robar a Chansi de la Enfermera Joy en Ciudad Verde, hacerse con los fósiles en Ciudad Plateada y en Montemoon, y finalmente, en Yoto, deben dirigirse al Pozo Slowpoke para obtener la mayor cantidad de colas de Slowpoke y apoderarse de los Pokémon iniciales de Yoto, de manos del Profesor Pokémon de esta región. El juego se desarrolla en una nueva región llena de poderosos villanos. El protagonista, un joven con un pasado trágico y traumático debido a eventos desafortunados durante su infancia, se enfrenta al gobierno corrupto de la región y a una organización extremista cuya idea de paz implica la eliminación de inocentes y la destrucción de pueblos enteros sin pruebas concluyentes, basándose solo en sospecha infundada. Nuestro joven héroe, motivado por la venganza y con una deuda pendiente, se somete a un intenso entrenamiento para formar un equipo Pokémon sin rival alguno. Además, descubre el poderoso sistema de Mega Evolución, que le brinda una ventaja en su búsqueda de justicia. A lo largo de su apasionante aventura, el protagonista se enfrenta a diversos desafíos y misiones, sin embargo, a diferencia de otras regiones, en esta no existen los gimnasios Pokémon. En su lugar, se encuentra con obstáculos y pruebas únicas que pondrán a prueba su valía como entrenador. Bueno, bueno gente, este vídeo se va acabando. Espero que os haya gustado aunque sea uno de los 5 juegos que se muestran. Y nada, lo dicho, déjate un like si te ha gustado y yo ahora con un adiós me despido. Adiós. Adiós.